Correcto, pues, ¿no? Se le va a premiar al que trabaje, al que no trabaje, ¿no? Y qué bueno que los empiecen a corregir desde ahorita, que es su primer semestre. ¿Por qué? Porque todos, si la idea de trabajar en grupo es para que se ayuden, ¿verdad? Para que se les facilite la vida con eso. Pero está bueno, no sean ustedes así, que al que no trabaja, no trabaja. Yo lo castigo también. No tengan pena. Pero todos tienen que ser responsables. Porque siempre, eso no se debe de dar, que unos recarguen más a otros, porque responsabilidades y actividades todos tienen, ¿verdad? O todos tenemos. Eso es correcto lo que están haciendo. Eso es integridad, le llamo yo. Es un valor. Hay que ser uno íntegro. Porque tuvieron tiempo para hacer eso, ¿verdad? ¿Alguien más? ¿Quién ha tenido problema? Bueno. Entonces, por lo demás, todos se entregaron sus trabajos, ¿verdad? Eso es bastante bueno, porque son muy cumplidores. Entonces, ahorita vamos al... Estoy subiendo, licenciado. Estoy irme dando de subir el archivo. Perdón la tardanza. No se preocupe. Hoy lo tenían que mandar lunes y yo no les dije a qué horas, ¿verdad? Claro. Y el día lunes termina a las 12 de la noche. A partir de las 12 y un minuto ya es martes. Eso no importa. Los plazos se vencen a la medianoche cuando son de día, 24 horas. Ahí estamos. Lo importante es, como repito, que qué bueno que están haciendo eso ustedes y que son cumplidores, ¿verdad? Que tienen que formarse y eso lo veo yo bastante bien. Y satisfactorio porque vamos avanzando en el programa. Vamos avanzando en el programa. Y eso es lo que yo quiero, que se vayan metiendo en clase. ¿Qué tal, licenciado? Buenas noches. ¿Qué tal, Kevin? Fíjese que en mi caso, pues, sí nos repartimos la información de las guías. Pero hubieran tres compañeros que al final, pues, no me mandaron la información para poder consolidarla. Entonces, les doy sincero. Yo sí estoy terminando esa parte que no me tocaba hacer para que se vaya completo. Pero sí me faltó un poco. Termínelo, pero me deja fuera esos compañeros o me los pone con rojo, ¿eh? Muy bien, licenciado. ¿Alguien más? Buenas noches, licenciado. Pues, fíjense que yo, pues, quedamos con el coordinador del grupo, que íbamos a dar hoy las cosas antes de mediodía. Y yo, pues, estoy trabajando. Hoy fue mi día de descanso y me hicieron falta mis preguntas. Y le dije que me diera tiempo para hacerlas. Pero él me dijo que cuando le mandé ya las preguntas, me dijo que ya lo había mandado. ¿Qué puedo hacer yo en ese caso? Mándeselas a ustedes, o coordinadores, o coordinador sabrá si lo acepto o no lo acepto. Porque esas cosas ya, yo esas cuestiones internas ya las respeto yo mucho dentro de los grupos. Ahí yo no puedo yo interceder, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces, vamos a seguir, por favor. Veinte trabajos fueron los que enviaron. Bueno, no sé si los coordinadores me pueden, veinte grupos son ahí, ¿verdad, Karina? Buenas noches, licenciado. Son diecinueve grupos. Ah, qué bueno. Perfecto. Solamente de que muchos, así como le pasó a la compañera Fernanda, sacó a unos compañeros de grupo. Ellos no me han escrito y de ahí todos los demás. Pero sí, en algunos grupos vi que surgieron problemas por algunos compañeros que no, que sí, no trabajaron, pero sí, absolutamente nada. Pues ellos van a hacer su nota, lógicamente no va a ser la misma. Y con respecto a la otra compañera, licenciado, que le mencionó ya que aparecía mal su número de carnet, yo le informaba a ella también lo que usted me había dicho, ¿verdad? Que el problema que surgió es que en la cartelera virtual a muchos aparecen como que no se presentaron, pero que usted me había dicho que les iba a arreglar eso. Ahora, con respecto a lo del carnet de ella, ahí sí le dije yo que no sabía qué solucionarle, porque pues ahí sí no sabía yo, ¿verdad? La nota, el número de carnet que el correcto es el que aparece en la cartelera, es el listado oficial. Y las notas son dos, creo que usted me reportó. Esas las tomo yo del primer listado que dio el sistema, cuando usted es examinado. Ahí tienen que estar. Ahorita me resultaron varios compañeros que no aparecían en la cartelera virtual, sino que aparecían como que no se presentaron. Y a todos los mismos. Pero, ¿cuántos son varios? Hasta ahorita llevo cinco o seis compañeros, si no estoy mal. Sí, pero sí hicieron la evaluación que sí aparecían en el otro listado, ¿verdad? Sí, aparecen en el listado en el que usted me envió. Yo lo que les he dicho es que la nota que vale es la que se les envió cuando se les pidió su número de carnet y el nombre completo. Así es, entonces eso tal vez esas cinco personas me las hace llegar, por favor, y yo tengo mi listado Excel y ahí miro yo quiénes son. Está bien, licenciado. Entonces a los compañeros que aparezcan como que no se presentaron en la cartelera virtual, si fueran tan amables de poderme escribir al privado, ¿verdad? Y que me envíen su número de carnet y el nombre completo, por favor. Ahí me los busca usted una vez en el listado que yo le envié. Está bien, licenciado. Lo voy a comparar en los dos. Solo en el primer listado y ahí me los marca hoy, me envía solo eso. Está bien, licenciado. Gracias. Bueno, vamos a continuar entonces, por favor. Tenemos nosotros la otra parte que toca a lo que es la empresa, pero ahorita vamos a hablar desde el punto de vista microeconómico. Cuando hablamos nosotros de empresa, estamos hablando de una unidad productiva. Cuando estamos hablando nosotros de una unidad productiva a nivel micro, estamos hablando nosotros de empresas individuales. Esta es lógicamente lo que necesitan. Perdonen, ya no voy a grabar la clase porque tengo en la otra sección la misma clase grabada. Entonces yo se las voy a reenviar. Bajaron hoy una información que estaba ahí de la clase, ¿verdad? Donde empezaba la unidad 3. Sí. Sí, le creo. Bueno, perfecto. Sí, le creo. Entonces tenemos nosotros ahí que estas empresas individuales lo que buscan es obtener la mayor cantidad de beneficios posibles. Al decir la mayor cantidad de beneficios posibles, son beneficios monetarios, ¿verdad? Son sus ganancias o sus ingresos lo que buscan. Lógicamente estas empresas tienen que pasar primero. Aquí hay una categoría que es el punto de equilibrio. Cuando hablamos nosotros del punto de equilibrio es que cuando se recuperan costos, es cuando los ingresos son igual a los gastos. O sea, no hay ganancia ni hay pérdida tampoco, pero lógicamente después de llegar al equilibrio de empresa por arriba, o sea, post, lo que se busca es que hayan beneficios máximos. O sea, buscar la mayor ganancia posible. Ahora, cuando hablamos nosotros de la producción desde el punto de vista microeconómico, es darle cualquier uso a los recursos que permitan transformar un bien en uno diferente y agrega algunas otras sustancias o algunas otras categorías. Entonces, al decir transformación se refiere a bienes, o sea, al decir transformación se refiere a transformar aquellas materias primas a través del trabajo que realiza el hombre, hacerlo un bien o un producto y que se vuelva un satisfactor de necesidades. Pero aquí ya no solo hablamos, hablamos solo de la categoría producción propiamente, sino que nosotros aquí ya incluimos lo que es manufactura, lo que es almacenamiento, lo que es transporte y todos aquellos costos administrativos que se recuerdan que por el otro lado de la producción hablábamos nosotros de lo productivo y de lo que es el trabajo productivo propiamente y el no productivo. A eso se refiere que aquí sí se incluye dentro del costo, dentro del gasto, se incluye tanto la parte productiva como la parte administrativa, o sea, los dos. Dentro de este mismo contexto, en las empresas, o hablar de la parte microeconómica, estamos hablando que un elemento bien importante son los recursos de la producción. Estos básicamente juegan un rol importante dentro de estas unidades productivas, estos recursos, estos factores de la producción o recursos, como le quieran llamar o insumos, son el trabajo, la tierra, el capital, la capacidad empresarial y yo agrego uno, que son los recursos tecnológicos. Entonces, cuando hablamos nosotros, cuando hablamos nosotros de estos recursos, estamos hablando nosotros de todos aquellos, de todos aquellos que inciden en mejorar un proceso productivo, que un uso óptimo de los recursos conlleva literalmente a que tengamos nosotros una mayor participación en un proceso productivo, una mayor participación en un mercado, una mejor participación a nivel competitivo entre diversas empresas. Porque a nivel micro, lo vemos todo de manera individual, es decir, las diversas empresas que se dedican a diversas actividades, que dentro de esas, pues, hay unas que se dedican a actividades semejantes o parecidas, como ustedes le quieran llamar. Ahora bien, estos factores de la producción, como les dije, el que yo adiciono, son los recursos tecnológicos, que eso casi no se admite, pero que es una parte fundante para mejorar productividad o mejorar controles que sí son necesarios para toma de decisiones. Entonces, el primer factor de la producción que tenemos es el trabajo, el trabajo lo relacionamos con el recurso humano. Entonces, esto básicamente es toda aquella mano de obra, es toda aquella actividad humana que se aplica, que el humano pone para transformar, para producir bienes, que básicamente son aquellas contribuciones productivas por parte de individuos que laboran, es decir, pueden ser obreros, pues, toda denominación que pueda haber, todo tipo de trabajo que se pueda desarrollar, que el fin último es la producción de bienes, que el fin último es crear y poder crear bienes y poder participar en esos procesos productivos, poder estar inmersos dentro de lo que es los mercados de competencia, que vivimos dos, ¿verdad? Vimos competencia perfecta y vivimos competencia imperfecta. Entonces, dentro del trabajo recurso humano, tenemos nosotros diferentes, tenemos algunas clasificaciones, pero la más importante para mí es la PEA, que es la población económicamente activa. Esta es básicamente aquella parte de la población que tiene trabajo y busca trabajo. Para el caso de guatemaltecos, o sea, para el caso nuestro, los países latinos, hay una clasificación que esta PEA la comprenden aquellas personas que trabajan o que están buscando trabajo y que están en capacidad de trabajar, que oscila en un rango de edad de 14 a 65 años. Se ha ido modificando porque hoy por hoy en la práctica, en la práctica se han dado cuenta a ustedes que ya se ven niños en el mercado informal o en el sector informal, como que le quieran llamar, que están por debajo de los 14 años, 8 o 9 años de edad y ya están trabajando. Entonces, son personas que le digo en el campo, ya se mira también porque muchas veces no alcanzan los ingresos de los padres y ahí están los menores acompañándoles o apoyando al trabajo y eso, es normal verlo acá. Luego existe otro tipo de personas que no tienen trabajo y que están en busca de, y que no tienen trabajo y no quieren encontrar trabajo. Aquellos que salen a buscar pero piden a Dios no encontrar, pero en fin, tal vez esa manera de hablar de esta población económicamente, la población o la mano de obra o los trabajadores o los trabajadores, ¿cómo se llama en el medio? Somos 6.7 millones de guatemaltecos los que trabajamos, son 6.7 millones de personas guatemaltecas que están en el mercado laboral, es decir, que trabajan. Ahora bien, ¿de qué edades? Hay de todas las edades, como les digo, esa población que se hablaba de los 14 a los 65 años se ha ido quebrando, ¿verdad? Porque o hay unos más jovencitos por debajo de los 14 y hay otros por encima de los 65 años que todavía trabajan. Ahora, un dato muy importante es que la población económicamente activa son 6.7, 6.7 millones de guatemaltecos. De esos 6.7 millones, hay 4.4 millones que trabajan en el mercado, que trabajan en el mercado informal. ¿Qué quiere decir con esto? Aquellos que trabajan en un sector donde no gozan de prestaciones y donde no gozan de ninguna seguridad social, se le llaman informal porque el trabajo no es formal, es decir, el trabajo formal es aquel trabajo, es aquel trabajo donde las personas reciben mensualmente su salario por el que fueron contratados, donde las personas tienen derecho a sus prestaciones, tienen derecho a su aguinaldo, tienen derecho a su bono, tienen derecho a sus vacaciones, en fin, tienen todas aquellas condiciones que hacen que el trabajo sea formal. Aparte de eso, pues, tienen derecho a X, pero aquí es seguridad social, como se le llama, eso sería en cuanto al formal, ¿verdad? Entonces, esto sería una diferencia de 2.3 millones, o sea, si se dan cuenta, aquellos que tienen cobertura, aquellos trabajadores que tienen cobertura son pocos, son pocos, estamos hablando de 2 millones y los vemos en cifras redondas, y esa cifra, esa cifra bajó, esa cifra disminuyó, porque yo vi una publicación, no tiene ni el mes, no sé cuántas semanas tiene exactamente, donde el seguro informaba que el Ix perdió 44 mil afiliados con la pandemia, es bastante. Ahora, de esos 2.3 millones, si hacemos esa cifra bruta, 1.7 tienen cobertura social, 1.7. Este 1.7, se dan cuenta que para 2.3, en 2.3 tenemos una brecha de 600 mil personas, que no, las empresas no pagan Ix, o sea, no tienen cobertura social. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que este sector, también ustedes se han dado cuenta que el Ix últimamente ha estado, ha estado muy activo como muchas instituciones, porque lo que se pretende es que donde hay 3 trabajadores o más, pues tengan, tengan acceso a, aún sea, a seguridad social, es decir, acceso a, a ser atendido, aunque ustedes saben que eso ha sido muy cuestionado, pero, pero igual, hay una cobertura ahí que, que se pueda tomar en cuenta. Ahora bien, si regresamos al mercado informal, que es la diferencia de los 4 millones, ahí no hay nada. Estas personas tienen que generar su, su ingreso, estas personas, si no trabajan, no comen, estas personas no tienen acceso a, a, a ningún tipo de resguardo, a ningún tipo de seguridad social, ahí no hay vacaciones, ahí no hay, ahí no hay bonos, ahí no hay nada, sino que ahí lo que hay es muchísimo trabajo, y no solo es característico de, de economía guatemalteca, sino que es característico de casi todas las economías latinas, ¿verdad? Pero, es una deformación, que se le llama, pero, eso ha sido producto de un fenómeno que, que no se ha podido, no se ha podido, no se ha podido corregir, no han habido políticas que tiendan a disminuirnos, sino al contrario, y a raíz de la pandemia, pues, eso sigue en, en aumento, ¿verdad? Eso es, en cuanto al trabajo, ahora bien, en cuanto al siguiente, al siguiente factor, de la producción, está la tierra, entonces, me gustaría que alguien leyera ahí, por favor, el primer párrafo, alguien que tenga el libro, por favor, para que lo lea, la tierra o recursos naturales, ok, dice, este factor se conoce también como recursos naturales, y recibe en tal título, aquellos elementos de la naturaleza, que son utilizables, en las actividades económicas, de estos, se puede mencionar, un sinnúmero de objetos, como la tierra misma, los recursos hidrológicos, la flora, la fauna, las minas, los yacimientos, hidrocarbuníferos, etcétera, hasta ahí quedemos, gracias, bueno, entonces, ¿cómo se llama?, ¿qué tenemos aquí?, vea, primero, cuando hablamos de la tierra, o sus recursos naturales, son todos aquellos que provee, la naturaleza, son todas aquellas materias primas que pueden ser transformadas, estamos hablando de hidrológicos, estamos hablando de las hidroeléctricas que generan energía, ¿verdad?, si estamos hablando de la flora, pues, acuérdense que ahí entran vegetales y un montón sin fin, las minas, pues, ustedes saben, el níquel, el hierro, el oro, y, en fin, hay una variedad, hay una variedad de materias primas que se pueden obtener de la tierra y que puedan ser utilizados, o sea, puedan ser transformados para otro sector económico, la tierra, lógicamente, como el trabajo, tienen remuneración, a ustedes por trabajar, les pagan, ¿qué? un salario, la tierra, por usarla o por alquilarla, tiene una retribución, que se llama, la renta de la tierra, o sea, ustedes por tener, ustedes por tener, una extensión de tierra, en la costa se ve mucho eso, cuando, aquellas personas que prefieren alquilar a los, a los ingenios, donde cultivan caña, hacen contratos por 10, 15, hasta 25 años, entonces, ustedes reciben una renta anual, ¿verdad? reciben una renta anual, a eso se le llama renta de la tierra, es una retribución que se paga, por el uso de la misma, ¿verdad? o por el uso a quien ustedes se lo dan a un tercero, entonces, esta persona, esta, esta persona retribuye, y esa retribución que se tiene por la tierra, se llama renta de la tierra, y por el trabajo, es un salario, luego tenemos nosotros, luego tenemos nosotros, el siguiente factor, o sea, el tercero, que es el capital, o recursos, eh, manufacturados, entonces, por favor, alguien que lea, guionics, capital, los recursos, manufacturados, cuando se aplica el trabajo a la tierra, para cultivarla, se requiere de algo más, por lo común, un herado, o un tractor, en otras palabras, se combina la tierra, y el trabajo, con los recursos, manufacturados, a fin de producir los bienes, que se desean, pero también, en el trabajo agrícola, ganadero, o en la pesca, se utilizan bienes manufacturados sencillos, para producir otros bienes y servicios, o contribuir a ello, por ejemplo, las herramientas, como azadones, machetes, hachas, canastos, carretas, redes, atarrayas, lazos, lanchas, también en la industria, se utilizan máquinas, equipo, edificios, instalaciones, etcétera, tales recursos en conjunto, reciben el nombre de capital, y también incluyen los recursos monetarios, colocados en el proceso productivo, frecuentemente, el capital se divide, en capital físico, y capital financiero, el capital físico, es el conjunto de herramientas, instrumentos, máquinas, edificios, y otras construcciones, comprenden además, los inventarios de materia prima, artículos en producción, y artículos terminados, de las empresas, el capital financiero, está conformado, por los recursos monetarios, utilizados para comprar, capital físico, el valor monetario, del capital físico, es conocido como inversión, de la empresa, ahí estamos, gracias, vean, entonces, cuando hablamos por el capital, que es el tercer factor, ¿cómo lo vamos a entender? El capital, o recurso manufacturado, lo vamos a tener, a conocer como, inversión, de la empresa, esta inversión, de la empresa, se da en dos vías, se da, se le conoce como, capital físico, ¿sí? y como capital financiero, lógicamente, ¿cuál es más importante? Si hacemos primero, la división, cuando hablamos, de capital físico, estamos hablando, de materias primas, de instrumentos, de herramientas, estamos hablando, de infraestructura, y todo aquello, que se necesita, para poder, dedicarse a una actividad, económica, eso es el capital físico, eso incluye, edificios, incluye máquinas, construcciones, en fin, los inventarios, eso es todo, y la otra, que es el capital, financiero, que esos son, todos los recursos, los recursos monetarios, que se obtienen, o que se cuenta, para poder invertir, en capital físico, o sea, aquí hablamos entonces, de dos tipos, ¿verdad? El financiero, que es el que, se mete para adquirir todo, y ahí aparece el físico, que es toda la parte material, que se puede haber, del dinero, ahora bien, este capital, como el, como el trabajo, se le retribuye, con salario, a la tierra, como renta de la tierra, al capital, se le retribuye, con una ganancia, es decir, por el lado del capital, se obtiene ganancia, esa sería, su retribución, eso sería, en cuanto al tercero, estamos claros ahí, ¿verdad? Sí, Ahora bien, el siguiente factor, el siguiente factor, es la capacidad empresarial, entonces, por favor, que alguien lo lea. frecuentemente, se agrega, como un cuarto factor, de la producción, lo aporta, un sector, de empresarios, que consiste, en la capacidad, de organizar, y dirigir empresas, la mejor manera, de definir, este término, es enumerar, lo que hace, un empresario, toma la iniciativa, al combinar, la tierra, el trabajo, y el capital, a fin de producir, un bien o servicio, decide y ejecuta, las acciones básicas, para los negocios, asume el riesgo, de perder dinero, o caer en la bancarrota, e inicia una empresa, e introduce, nuevas técnicas, y productos, al pago, que deben recibir, quienes aportan, este factor, se le llama beneficio, Muy bien, bueno, entonces, ¿qué tenemos ahí? Primer, la capacidad empresarial, no es más, que aquel aporte, que hace un empresario, para organizar, y dirigir una empresa, para tomar decisiones, o sea, esto va más, esto va más orientado, a una gerencia, esto va más orientado, a un director, a aquellas personas, que tienen el control, de la empresa, de una manera administrativa, a aquellas personas, que ejecutan acciones básicas, para los negocios, un gerente general, puede ser, un director general, acuérdense, que hay, hay gerentes, de mercadeo, hay gerentes, de venta, hay gerentes generales, hay gerentes administrativos, hay gerentes financieros, esos son los, que toman las decisiones, esos son los, son los que organizan, en su área, y son esos, los que representan, la capacidad empresarial, hay un tipo, de socios también, que existen socios, capitalistas, y socios, industriales, los capitalistas, son los dueños, del capital, financiero, y los socios industriales, son los que aportan, su conocimiento, son aquellos, que aportan, su, experiencia, no sé, si estamos claros ahí, a qué se refiere ese, sí licenciado, bueno, luego tenemos nosotros, el siguiente factor, que se lo agregué yo, que son los recursos tecnológicos, cuando hablamos de recursos tecnológicos, cuál es el aporte, o cuál es el uso, racional que se le pueda dar, o la eficiencia que pueda demostrar, en una empresa, primero, a través de la tecnología, pues, se pueden implementar controles, a través de la tecnología, estos controles, se dan en, primero en el inventario, de materias primas, en la producción diaria, que se pueda tener, en los despachos que hay, en las entregas que se dan, o sea, los recursos tecnológicos, son bien importantes, porque estos, básicamente, lo que provocan, o lo que, el impacto que tienen, es el orden, es la organización, y el control que se pueda tener, sobre una empresa, pago de planillas, en fin, eso aplica para todo, ¿verdad? yo creo que eso lo han visto ustedes, a los que trabajan, sus tareas, miren cómo las hacen ustedes, ustedes son unos pequeños, ahorita somos emprendedores, todos ustedes también, hacen, reciben sus clases por este medio, ustedes mandan sus tareas por este medio, ustedes hacen sus tareas en este medio, en fin, eso lo que va a hacer, eso lo que va a hacer, es eficientarlos, ¿verdad? Eso va a hacer eficientarlos, y a nivel de empresa, imagínense, el impacto que tienen, los recursos tecnológicos, que sirven para todo, están en todas las áreas, en el área financiera, en el área, miren la factura electrónica, miren ahora, con esta pandemia, para sacar su licencia, pues, hay que hacer cita, y la cita la hacen por este medio, para ir a sellar sus títulos, a la contraloría, lo hacen por este medio, ahora todo es así, para pedir su cita al pasaporte, es por este medio, caso de las licencias, miren ustedes, cómo es malo que se tardan, en que les den fecha, puede ser el mismo día, pero cuánto tiempo pierden adentro, ustedes, para que les den una renovación, es rápido, ¿verdad? Pero eso, ¿qué lo provoca? Ese recurso tecnológico, que ellos tienen, esos programas, que ellos tienen, para poderlo hacer, está claro, qué es ese recurso. Sí, ahora, ahora dirán, ¿por qué me voy a pasar, la función de producción? Porque aquí, pues, sólo hablamos de insumos fijos, insumos variables, ¿verdad? Los fijos, pues, son todos saqueos administrativos, que no, no influyen, como las maquinarias, todas saqueos, insumos, que, que están directamente, dentro del proceso productivo, y los variables, pues, eso, básicamente, va, va en función, de la energía eléctrica, y todas aquellas materias primas, o, si consumen más, o consumen menos, si suben de precio, o no suben de precio, y, la mano de obra, ¿verdad? Que entre más especializada sea, pues, más cara tendrá que ser, entonces, son, es una cuestión, que ustedes tienen, pueden leer ahí solitos, y van a entender, esos dos componentes, que no varía, y que si varía, ¿verdad? ¿En dónde está eso? Me interesa explicarles, lo que es la economía de escala, o rendimientos de escala, y lo que son, la ley de rendimientos decrecientes, o, la ley de las proporciones variables, pero yo lo dejo, en los rendimientos decrecientes, y, la utilidad marginal, en ese tipo de dos, bien, leamos lo que es, las economías de escala, yo lo explico, por favor. El concepto de economía, economía de escala, o rendimientos de escala, aparece cuando la empresa, está en producción, durante un periodo de tiempo, lo suficientemente largo, como para permitir cambios, en cualquiera, y todos sus insumos, en especial, aquellos que son, típicamente, fijos en el corto plazo. Sigamos, por favor. Los rendimientos, los rendimientos de escala, se definen, para el caso, en que todos los insumos, son cambiados, en iguales proporciones, uno, si el cambio, en la producción, es más que proporcional, al cambio, en los insumos, se dice, que existen, rendimientos, crecientes, de escala, dos, si el cambio, en la producción, resulta, en la misma proporción, al cambio, en los insumos, entonces, existen, rendimientos, constantes, de escala, tres, si el cambio, en la producción, es de menor proporción, que el cambio, operado, en los insumos, se dice, que existen, rendimientos, decrecientes, de escala, bueno, veamos, que es una economía, de escala, vean, una economía, de escala, es una economía, masiva, de producción, primero, cuando se, miren, las economías, de escala, tienen una ventaja, las economías, de escala, lo que viven, es, producir más, con menor costo, o vender más, a menos costo, las economías, de escala, tienen una característica, el precio, cuando hay, una buena aplicación, de economía, de escala, es porque, estas empresas, se han especializado, a tener, un rendimiento alto, posiblemente, con los mismos costos, o menos costos, verdad, si los costos, lo logran reducir, y producir más, de lo que habitualmente, hacen, ahí hay, rendimiento de escala, lógicamente, si los costos, suben, en proporción, a lo que se produce, eh, eso, básicamente, ahí es, es decreciente, verdad, entonces, entendamos nosotros, que una economía, de escala, es a que, a economía, donde se produce, se produce, a costo bajo, entonces, que le permite, eso a ellos, poder competir, en el mercado, verdad, yo les decía, y lo platicamos, en el mercado, cuando hablábamos, de oferta y demanda, que, que es lo que determina, el tamaño, de mercado, pero, el factor más importante, es el precio, o no, si el precio, es competitivo, yo creo, que por ahí, estamos, y, una muestra, de una economía, de escala, es la economía china, la economía china, produce, para todos los mercados, o sea, la economía china, tiene para el mercado, para el, para América, tiene para, lo que es Norteamérica, que es, es, la capacidad de compra, es mayor, tiene para Centroamérica, tiene para Sudamérica, produce, para el mercado, produce, para el mercado, europeo, produce, para, todo el mercado, asiático, en fin, esas son economías, de escala, porque tienen siempre, un precio competitivo, para, para todo tipo, de mercado, existente, a nivel mundial, eso es, básicamente, y la ley, de rendimiento, decrecientes, entendamosla, de esta manera, se refiere, a que al final, los bienes, tienden, a perder valor, si lo vemos, con ejemplos, muy prácticos, verdad, esta es una época, en la que está haciendo, y se siente ya el calor, en el día, o no, y en la noche, cambia el clima, que quiere decir esto, que ustedes, la ropa de, la ropa de frío, en el día, no la usan, porque realmente, esa ropa, no tiene, no tiene importancia, para ustedes, esa ropa, no tiene valor, posiblemente, ustedes la usan, cuando ya lleguen, a su caso, y ya sienten, un poquito de frío, entonces, ya usan un suéter, porque no van a andar, a mediodía, no van a andar, a mediodía, con un suéter, y con estos calores, que se están dando, verdad, entonces, si pensamos, en los rendimientos, decrecientes, pensemos también, en el agua, es decir, por el lado, de la producción, es cuando se produce, cuando se produce, un producto, pero este producto, está saturadísimo, en el mercado, entonces, estos bienes, tienden a perder, valor, en el precio, o sea, se abaratan, se abaratan, y posiblemente, ya no, ya no lo producen, en la misma cantidad, porque, el precio, no es, no es remunerado, verdad, por otro lado, tenemos ahorita, el caso de las mascarillas, vean ustedes, que esas, se consiguen baratas, tengo entendido, que por ahí, hay una, hay una política, posiblemente, esto, como esto oleada, no se detiene, verdad, y no va a ser este año, que vamos a dejar, de usar mascarillas, entonces, imaginen ustedes, que pasaría, que un mercado grande, como China, cerrara, las fábricas, de mascarillas, que pasaría, entonces, estas, tienden a escasearse, nuevamente, en el mercado, y comienza a subir, el precio, verdad, que es lo que hacen, con el petróleo, que cuando sacan, hay mucha producción, de petróleo, pues, el combustible, está barato, pero cuando ya comienza, la contracción, es decir, ya reducen, la oferta, de, de petróleo, entonces, este tiende, a subir su precio, pero es por los cambios, de clima, verdad, porque, cuando tiene más demanda, que es en climas fríos, ahí, lógicamente, orientan el barril, porque, y a pesar, que el patrón moneda, que te utiliza, es el, el dólar, entonces, estos orientan, donde hay más capacidad, donde hay más consumo, porque los mercados, son más grandes, entonces, el precio, lo pagan mejor, y si recordamos nosotros, una clase que tuvimos, tomamos el ejemplo del agua, no sé si fue en esta sección, que tomamos el ejemplo del compañero, con los tres vasos de agua, el primero, se lo tomaba bien, el segundo, ya bajaba la intensidad, y posiblemente, el tercero, solo, sí, por ejemplo, esa sección, posiblemente, el tercero, el tercero, ya solo se tomaba, la mitad, o un poco menos, y ya, ese bien, pasaba a ser disútil, verdad, es decir, qué significa esto, podemos decirlo, que esta, esta categoría, la ley de rendimiento, decrecientes, no es más, que decir, que un bien, que a medida, que satisface, una necesidad, ese bien, tiende a perder valor, hasta llegar un, se le dice marginal, porque llega a cero, y que en qué momento, un bien va a llegar a cero, cuando ustedes ya no lo consumen, lo dejan ahí, verdad, caso típico, poníamos ahí, el agua restante, que quedaba en el vaso, que para el compañero, pues, ya no, ya dejó de ser útil, porque ya, su necesidad, la satisfizo, no sé, si estamos claros ahí, Dios, ya vuelve, si nosotros, pasamos, a lo que es, macroeconomía, pasamos, a lo que es, macroeconomía, pues, ya salimos nosotros, de la parte micro, que estudia los agentes, estudia la economía, de manera individual, o sea, estudia las, a las empresas individualmente, pues, cuando pasamos a la macro, aquí ya la economía, se estudia a nivel nacional, a nivel global, o a nivel general, dentro de estas categorías, tenemos nosotros, un sistema económico, cuando hablamos de un sistema económico, pues, estas, van implícitas, dentro de un sistema económico, capitalista, como tal, y esta, básicamente, que es, esta, el sistema económico, no es más, que comprender, estudiar, o analizar, la integración, de los sectores económicos, cuando hablamos, de los sectores económicos, estamos hablando, de los tres sectores, el primario, secundario, y el terciario, o sea, todos, además, cuando hablamos aquí de esto, del primario, pues, estamos hablando de lo que es, el agrícola, cuando hablamos del secundario, estamos hablando de la industria, y cuando estamos hablando del terciario, hablamos del comercio, y los servicios, ¿verdad? Que ahí incluye todo, transportes, ahí va todo. Ahora bien, por otro lado, estamos hablando de las cuentas nacionales, las cuentas nacionales, no es más, que la contabilidad gubernamental, es la contabilidad que tiene el Estado, esta le sirve, para sacar, índices, y con estos índices, estos van orientados a lo que es, estos van orientados a lo que es, aplicar o reajustar aquellas políticas, económicas necesarias, y cuando hablamos de los flujos, de bienes y servicios, estamos hablando de la producción interna bruta del país, y monetaria, se refiere al panorama monetario, o sea, que es bien importante, es un, es un, es un medidor, porque ahí si se mira, si la actividad económica, tanto importación, exportación, consumo, y otras variables, que se puedan medir acá, el ingreso, la renta, el trabajo, tiene, tiene suficiente movimiento, eso se refleja tal vez, de lo, de lo monetario, que va unado a todo lo demás, y, lógicamente, la relación entre los agentes, económicos, ahora, ¿quiénes son los agentes económicos? los agentes económicos, pues, son los entes y personas que aportan factores de la producción, al hablar de factores de la producción, ya saben, la tierra, el capital, y el trabajo, generan y reciben bienes, y servicios, lógicamente, lo que generan son bienes y servicios, que reciben, reciben ingresos, y a su vez, tienen gastos en la economía, estos agentes económicos, son dos, dos, los agentes económicos, son las familias, y las empresas, ahora, las familias, por favor, Shirley, no sé si puede leer ahí, ¿qué aportan las familias? No tengo libro, licenciado, perdón. Ah, no tenga pena, Zayda. Me perdí, licenciado, ¿en qué página es? Me escuchan. ¿Qué página es? Me perdí, no sé en qué página es. ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos, licenciado. 146. Estamos en los agentes económicos, los agentes económicos son dos, los agentes económicos, son las familias. Las familias aportan los factores de la producción para las empresas, las contribuciones en capital y tierra constituyen una inversión. asimismo, las familias, las familias reciben ingresos por sus aportes a la producción, salarios, ganancias y renta de la tierra. Estos ingresos a su vez se constituyen en gastos en consumo. Bueno, eso es. ¿Y las empresas? Las empresas, por su parte, contratan los factores de la producción, pagan por ellos salarios, ganancias y rentas. A su vez, producen los bienes y servicios que al venderse en el mercado, generan un flujo monetario hacia ellas que proviene de las familias. Veámoslo de esta manera. Bueno, sabemos que los agentes económicos son los que aportan factores de la producción, generan y reciben bienes y servicios, ingresos y gastos a la economía. Bueno, hay dos. Las familias, y las empresas. Veamos. Las empresas contratan factores de la producción, pagan salarios, ganancias y rentas. Y estas producen bienes y servicios. Y las familias aportan factores de la producción para las empresas. ¿Qué más hacen? Estas a su vez, constituyen, reciben ingresos, aportes de la producción, salarios, ganancias y renta. Veámoslo así. Hay un flujo circular del sistema económico. Este flujo circular del sistema económico depende de dos cosas. Depende de lo que es las empresas y las familias. es decir, de los factores de la producción y de los bienes y servicios. Básicamente. Ahora, los factores de la producción son el trabajo, la tierra y el capital. veámoslo por el trabajo que se percibe. Las empresas le pagan un salario a las familias. ¿Sí? Por el trabajo. Las empresas le pagan la renta de la tierra a las familias por el uso de la tierra. Y las empresas obtienen capital. ¿Qué viene de dónde? Por, eh, obtienen capital y sobre ese capital que ellos aportan, obtienen ganancias. ¿Qué quiere decir esto? Que las familias, esas, esos ingresos que obtienen de las empresas, esas familias lo gastan, obtienen ingresos. Y esos ingresos los consumen. Por eso se dice gastos de consumo. Esos gastos en consumo, ¿qué son? Es por la obtención de bienes y servicio. ¿Quiénes producen? Las empresas. ¿A quiénes contratan las empresas? A las familias. ¿Qué hacen las empresas por contratarle? Les dan sus salarios. ¿Qué hacen con esos ingresos las familias? Consumen. ¿Qué consumen? Bienes y servicios. Eso es un flujo circular porque da vuelta. Por eso se dice que esto viene a ser como un efecto multiplicador de la inversión. Porque por el lado de macro esto se ve de esta manera. Si hay inversión, hay trabajo. Si hay trabajo, hay ingreso. Si hay ingreso, hay consumo. Y si hay consumo por el lado del gobierno, hay impuesto. Y por el lado de la empresa, hay ganancia. Eso es el ciclo. Ahora, dentro de este flujo circular existen dos corrientes. La corriente real, que es el flujo de bienes y servicios, y la corriente nominal, o flujo monetario, que es donde se da el pago a las familias. Es decir, que el primero, la corriente real, es sobre la producción de bienes y servicios, y la corriente nominal, que es el pago, que es el pago a los factores de la producción. Es decir, la corriente nominal, dice que por el, por lo que es, la renta para la tierra, el salario para el trabajo, la ganancia o intereses para el capital, y los beneficios para la capacidad empresarial. La corriente real, lo flujo de bienes y servicios, esto, es por la utilización de los factores proporcionados, para la producción, de bienes y servicios, por parte de las empresas, así como la adquisición de los bienes y servicios por parte de las familias para consumirlas. Dicho de otra manera, la corriente real, se refiere a los bienes y servicios, y la corriente nominal, se refiere al pago de los factores de la producción. ¿Está bien esa diferencia? Sí, licenciado. Ahora, la clasificación de los sectores del sistema económico se da por una razón, que las unidades productivas pertenecen a distintas ramas de la producción, es decir, hay una diversidad de actividades que realizan las empresas, y esto lo que hace es dejarlos o clasificarlos dentro de los sectores que integran el sistema económico. Dentro de los sectores que integran el sistema económico hay tres, sector primario, sector secundario, y sector terciario. El sector primario corresponde a las actividades agrícolas, las extractivas, las agropastoriles, las agrícolas, la caza, la pesca, y todas aquellas que se hacen dentro del sector agrícola, o sea, son recursos naturales, o como le quieran llamar, pero yo lo dejo en el sector agrícola. El segundo, que es el secundario, que habla de transformación, eso se refiere a la industria, porque la industria es la que transforma las materias primas o todo aquello que provenga del sector agrícola. Y por último, está el sector terciario. Aquí el sector terciario es puramente la venta, ¿verdad? Aquí incluye el comercio, las finanzas, el transporte, los servicios, como los servicios médicos, los servicios de abogados, ahí entran los profesionales. Este sector terciario donde más crece es en América Latina, en un pueblo como el nuestro, que como no hay suficientes, no hay suficientes unidades productivas, no hay suficientes unidades productivas que tiendan a poder darles un empleo formal, que es lo que nosotros hablábamos, entonces ahí es donde esta mano de obra, esta mano de obra se emplea en ese sector informal, en el sector terciario. Por ejemplo, la venta calle, el estal comercio callejero, hablan de áreas marginales, porque la diferencia entre una área marginal y no marginal, primero porque está fuera de la ciudad y segundo, carece de servicios como agua, luz, que son los principales y así sucesivamente. Repito, entonces, el sector, el sistema económico tiene tres sectores, el primario, que es el agrícola, el secundario, que es el industrial y el terciario, que es el comercio y servicios. ¿Preguntas hasta ahí? No, licenciado. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, licenciado, todo clave. Sí, estamos bien. Bueno, vamos a dejar entonces, vamos a dejar ahí la clase entonces. Entonces, estamos el día miércoles, nos estamos viendo. Les voy a mandar unas preguntitas para que ustedes la lean, por favor. las ventas ambulantes también pertenecen al sector terciario.